Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cortoclick. Hoy va a ser un video diferente, tipo vlog, y los voy a llevar un poco sobre cómo hago el B-roll de los productos. En este caso voy a hacerle el B-roll a un teléfono de Motorola. Entonces quiero que vayan conmigo para que vean poco a poco qué es lo que utilizo, qué saco de equipo y este tipo de cosas. ¡Vámonos! Pueden ver, estoy aquí, donde pongo algunas de las cosas, algunos de los equipos que utilizo y como pueden ver acá, lo primero es esto, que son unos tipos de tela que compré para poder tener colores distintos para los diferentes dispositivos. Yo creo que ya han visto algunos de ellos. Entonces, interesante que utilizo este tipo de tela fabricada, súper linda y tengo de todos los colores. Ahí van a ir poco a poco viendo en los próximos videos. Voy a utilizar en este caso, voy a utilizar esto, ¿verdad? Un Sistant que tengo acá. Voy a utilizar ese Sistant. Voy a utilizar seguramente, por supuesto voy a utilizar la cámara, ¿verdad? La Blackmagic 6K Pro. También con el slider, su trípode. Y voy a utilizar el Amaran 150C con un Spotlight de Amaran también que sirve para hacer texturas de fondo y este tipo de cosas. Aparte de los stands y de las cosas que tengo que llevar normalmente, tengo que llevar esto que tengo acá, que son unas tablitas blancas que pueden utilizarse como fondo, pero en este caso yo las voy a utilizar como para poner, digamos, el fondo de color. Entonces, esto de fijo lo vamos a llevar para allá. Normalmente yo utilizo esta área de trabajo como para hacer B-roll y hacer muchas cosas, pero en este caso voy a utilizar la sala de mi casa, que vamos a ir por acá, voy a mostrarles. Y básicamente este es el lugar que voy a utilizar para hacer el B-roll de este, el Edge 50 Pro de Motorola. Entonces vamos a ver cómo nos va. Voy a setear las luces para que ustedes vayan viendo también qué es lo que voy a poner y cómo lo voy a poner. Entonces, importante que este va a ser mi espacio de trabajo para este video. Ok, vamos a ir trayendo poquito a poco todo el equipo. Normalmente saco la cámara primero, bajo el trípode, que normalmente lo uso alto para cuando hago mis stocking heads y este lo pongo siempre bajito. Entonces lo pongo por acá. Ok, aquí traigo el C-Stand, que lo pongo normalmente de este lado y normalmente le doy un ángulo, un angulito como por ahí más o menos, para poder poner la barrita de luz acá. Por supuesto que traigo el Spotlight. Este normalmente lo manejo en este ángulo y ya se va viendo un poquito, ya se va viendo más o menos cómo vamos montando la luz. Entonces, básicamente lo que uso es Spotlight y también una barra de luz. Eso es lo único que utilizo, que ya voy a traer la luz, la barra de luz para que la vean. Esta es la barra de luz que utilizo, que es la Ambitful A2 Pro, que ya le había hecho, de hecho, un video. Si quieren verlo, pueden buscarlo en mi canal de YouTube. Y simplemente lo que hago es ponerla acá y le doy un angulito, como les dije. De hecho, tengo que mejorar el ángulo aquí, pero básicamente así es como lo manejo. Aquí le damos un poquito más el ángulo, vamos para arriba un poco. Aquí la dirección un poco nada más para el producto que va a estar por acá. Entonces, vamos a correrla para acá, la luz. Básicamente, este es el set, ya la configuración de luz. Es muy básica, ¿verdad? Entonces, una barra de luz acá. Tengo el Spotlight por aquel lado para poder crear las texturas con el fondo. Y eso es lo que me toca ahora. Voy a traer el fondo para que vean cómo lo monto. Muy bien, este es el fondo que les había dicho. Es un fondo como de maderilla. Es una maderilla muy delgadita que la voy a colocar de este lado. Pero tengo que subir, tengo que subir esto un poco. Entonces, voy a traer un par de cositas para subirla y dejarla lista para poder montarle el color. Que en este caso va a ser un color lila. Entonces, quiero hacerlo lila porque el teléfono es lila. Entonces, quiero crear algo ahí bonito para eso. Y acá está. Es muy básico. Es el colorcito como morado o lila. Como quieran verlo. Pero es muy básico. Lo pongo de esta manera. Voy a poner esto por acá. Ok. Esto lo pongo acá arriba. para poder darle una perspectiva interesante también. Entonces, lo coloco por acá. Y ya tengo un fondo o un sinfín pequeñito porque obviamente es un dispositivo pequeño. Entonces, me queda perfecto para poder hacer tomas de este dispositivo. Que bueno, véanlo acá. Voy a sacarle un toque para que lo vean. Este es el dispositivo. Muy lindo. En realidad, bastante bonito. Y yo creo que va bastante bien con este color. Se ve bastante bonito. Ahorita les voy a enseñar alguna tomita. Pero, básicamente eso es lo que utilizo para este setup. Este setup de iluminación básica. Súper, súper básica. Imagínense, solo lo estoy utilizando. Lo más raro es esta parte que es el spotlight. Eso es lo más extraño. Pero, una barrita de luz y listo. Ok, muy bien. Básicamente, aquí está el teléfono. Aquí está el fondo. Ya tenemos las luces. La cámara. Como bien les dije, la luz Amaran 150C con su Spotlight y sus gobos que los tengo por este lado. Aquí les voy a enseñar. Aquí tengo los gobos que vamos a ver cuál escogemos. Pero, aquí tengo una variedad de gobos como pueden ver. Muy interesantes, muy chivas. Y podemos darle texturas a nuestro producto. En la parte de atrás es donde me gusta colocarlo. Aquí vamos a ver cuál escogemos. Para este me suena este tal vez. Oh, estas rayitas ya las había utilizado. O, inclusive este otro. Vamos a ver cómo se ve. Este no. Yo creo que es alguno de estos dos el que voy a utilizar. Entonces, vamos a ver. Vamos a encender las luces y el spotlight. Ah, bueno. Importante. el que estoy usando aquí el lente es este, el 24-70 de Canon y también para tomas más cercanas utilizo el 100 milímetros de Canon para que lo tomen en cuenta. Obviamente son lentes bastante caros, pero esta inversión la hice hace muchos años. Entonces, por dicha tengo estos lentes que han sido la verdad una salvadota. pero bueno, vamos a ver cómo se ve ya instalada la luz y para que vayan viendo poco a poco también la configuración y el setting en cada luz. Normalmente lo que hago es apagar las luces, ¿verdad? En este caso voy a apagar aquí esta par de luces. Alexa, apaga las luces del desayunador y voy a encender la luz principal que sería esta. Vamos a encenderla y ya tenemos esa lucecita. A mí me gusta bien adelante el teléfono para poder tener este espacio digamos de fondo. Ok, excelente. Ahora lo que voy a hacer es encender la luz de este spotlight. Vamos a ver qué tal. como pueden ver aquí tengo otro tipo de de gobo puesto así lo pueden ver ahí y ese es el gobo que vamos a cambiar vamos a ver si le ponemos alguno de estos dos. Está bonito hay que verlo también a cámara para ver cómo se ve. También es importante la configuración de la cámara que normalmente para hacer productos yo utilizo la cámara a 60 cuadros para poder hacer las tomas en cámara lenta y que se vean un poquito más suavecitas más rico el movimiento entonces es importante eso normalmente mantengo a 200 el ISO y en el Shutter normalmente lo tengo en si lo manejo a 60 cuadros lo manejo a 120 todo depende pero ese más o menos es mi configuración Shutter 120 frames a 60 cuadros y el ISO a 200 ok yo no lo veo nada mal no lo veo nada mal el fondo nada más quiero hacer el cambio de gobo para ver si se ve más chivo el otro hay que tener mucho cuidado con los gobos porque lo acaba de sentir bastante caliente recuerden que esto es como una lupa que al sol se calienta montones las bolitas son más grandes y no no me gusta tanto y algo muy chido de los gobos es que los podemos enfocar o los podemos desenfocar en este caso les voy a dar un poquito de desenfoque y lo que no quiero es que más bien le peguen las bolitas al dispositivo entonces en este caso voy a tener que correrlo de hecho lo voy a correr y lo voy a y lo voy a hacer más más pequeñito como pueden ver acá ahí se ve interesante y se ve se ve bastante bonito se ve bastante bonito ok muy bien en la cámara lo veo un toquecito pasada la luz tiene mucho brillo entonces ahorita tengo esta barra de luz a 60% vamos a bajarle para ver creo que siempre lo manejo al 20% y igual lo voy a chequear en la cámara aquí estamos en 20% y me parece que ahí es donde tiene que estar se ve súper chiva aquí en esta toma de hecho voy a hacerles una tomita de demo para que vean para que vean acá está la tomita enfoco el dispositivo y se ve que lo más chiva otra cosa que me gusta mucho de este amaran 150 es que es RGB entonces puedo cambiarle los colores en este caso está en color blanco pero puedo cambiarlo a RGB y podemos hacerle tonos azules como por ejemplo este vamos a ver si le puedo cambiar el tonillo cuál es el que se adecua mejor un verde no me sigue gustando más con fondo blanco entonces yo creo que voy a dejarlo con el fondo que traía blanco aquí lo voy a cambiar como estaba ahí está la intensidad de este amaran es bastante buena la luz y aquí están 15% de hecho están 15% vamos a ver si le metemos más luz ahí sobresale muchísimo el fondo y lo que quiero es más bien que se vea más o menos como aquí están 10% ahí están 10% podría meterle un pelito más pero yo creo que está apenas apenas bueno voy a alejarlo un poquitín y yo creo que ahí es donde va a quedar muy bien perfecto prácticamente aquí ya tenemos listo y seteado todo para poder empezar a hacer las tomas entonces vamos a hacer algunas pruebas algunas tomas con ya este set de iluminación y terminando de esto les voy a presentar un mini video de lo que quedó como producto final bueno no sé qué les pareció el video de este B-roll que hice el B-roll del Edge 50 Pro de Motorola me encantaría saber en los comentarios si les gustó lo que vieron si les gustaría tener más videos como este también y no se les olvide suscribirse al canal que para mí es muy importante cada suscripción yo les agradezco muchísimo porque de esa manera si les dan like si comentan y si se suscriben al canal voy a poder seguir haciendo cosas como estas para ustedes porque bueno a mí no me pagan para hacer esto pero lo hago porque me encanta y porque quiero compartirles un poco el proceso de cómo hago mis videos entonces me encantaría saber en los comentarios si les gustó y nos vemos en la próxima pura vida gente chao